Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es Quédate, quédate luna 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 Dios vive a mí, así que quédate, quédate en luna Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Mira a Dios en el viento, prueba a Dios en la miel Dios vive afuera Así que dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna Así que quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate